Hola, soy Clara Truyenque, bienvenidos a Inmigración en dos minutos, una cápsula informativa de America's Voice en español. Y es que el miércoles tuvo lugar en Wisconsin, el primer debate republicano en la lucha por la nominación presidencial de ese partido para la elección general en 2024. El gran ausente, Donald Trump, quien decidió no asistir alegando que su ventaja es dominante y no necesita debatir. Eso sí, de resultar el nominado y de ganar las elecciones de 2024, Trump ya tiene lista su estrategia migratoria que hace palidecer los excesos de su presidencia. Edith Olmsted, periodista de The New Republic, señaló que estos planes podrían desencadenar una guerra sin sentido contra los inmigrantes. Si pensaban que su primer mandato fue malo, prepárense para lo peor. Trump planearía medidas draconianas, como intensificar la detección ideológica para prohibir el ingreso al país de quienes sean considerados comunistas o marxistas. También catalogar a los cárteles de drogas como combatientes enemigos ilegales, lo que permitiría a Estados Unidos atacar militarmente a los cárteles en su territorio. Y expandir la controvertida prohibición musulmana, que inició en 2019 vetando la inmigración de más de una docena de países, en su mayoría musulmanes o de África, una orden que Biden anuló al asumir la presidencia. También contempla usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones y remover a personas de ciertos países como enemigos alienígenas. Además, pretende completar el muro fronterizo que inició durante su presidencia, fortalecer las bueyas en el Río Grande y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, advierte que este plan ataca la tradición de esperanza y de oportunidad de Estados Unidos y su noción de democracia. Las tensiones con México podrían aumentar y la Corte Suprema Conservadora podría respaldar estas propuestas, que seguramente enfrentarán demandas tanto de grupos pro-inmigrantes como de derechos civiles. En resumen, Trump ha envenenado el discurso político con mentiras, como la invasión de inmigrantes y las fronteras abiertas. Pero si fueran nominado y electo, viene dispuesto a completar las barbaridades en materia migratoria que inició en su presidencia, en su abierta guerra contra los inmigrantes. Y de momento esto es todo por hoy en materia de inmigración. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.